Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy comienzo una serie de capítulos dedicados a personajes turolenses, aunque ya he hablado de muchos turolenses en el podcast, pero no le había dedicado nada concretamente a la provincia de Teruel. Veremos una cantidad bastante importante, porque he hecho un listado grandecillo que seguramente se irá pliando a medida que vaya investigando y siguiendo leyendo sobre artistas turolenses, sobre todo aprovechando que ahora se ha puesto de moda a la provincia, por un lado trágicamente por el apoyo de Tomás Guitarte a este nuevo gobierno, apoyado también por terroristas y por golpistas, gobierno que no augura nada bueno, sobre todo nada bueno para Aragón. Bueno, en general para nadie, para España en general va a sufrir bastante, bueno ya sufrió en el año 36, las consecuencias de un gobierno parecido, que acabó llevándonos a la guerra civil. Y por otro lado, porque se está hablando mucho de la España despoblada y lo ponen como si fuera un problema cuando yo, bueno ya lo comenté, cuando hice la breve historia de Teruel, yo considero que dos de las grandes maravillas que tiene Teruel, aunque haya gente que lo considere como algo negativo, es por un lado el frío y por otro lado la baja densidad de población. Eso es lo que llevó, entre otras cosas, a que durante mucho tiempo en Albarracín no se pagasen impuestos o que durante la guerra civil española estuviese bastante tiempo sin pelear, mientras en el resto de España pues se estaban matando, en parte de Aragón, no solamente en Teruel, en la parte digamos fronteriza con Cataluña, en la parte este de Aragón, el Comité Regional de la Defensa de Aragón se escaqueó de luchar en la guerra, lo cual pues es siempre maravilloso evitar el conflicto armado y dedicarse a trabajar, a ahorrar, a comerciar, a lo que hace todo el mundo, vaya, la gente normal, en lugar de dedicarse a la guerra, se suele dedicar a cosas más productivas. Y el frío, que como digo, hay gente que lo considera como una cosa muy mala, estar a 6, 7, 8 grados bajo cero, 30 como han llegado a estar en Calamoncha, en el año 63, que es la temperatura más baja registrada en España, o que haya registro de temperatura más baja, pues se dio en Calamoncha, 30 grados bajo cero. Y esto también lleva a cosas maravillosas, por ejemplo, durante la dictadura, pues poco afectó, o afectó mucho menos, a la provincia de Teruel que a otras zonas. Allí, pues sobre todo por familiares míos, que vivieron en esa época y en esa zona, todo el mundo lo dice, como se podía hablar mucho más libremente, por ejemplo, en Teruel que en Madrid o que en Barcelona. Bueno, y dicho este preámbulo, quiero atacar a uno de los personajes más interesantes de la provincia de Teruel, bueno, más interesantes de la historia de España, y además es un gran olvidado. Sin embargo, para muchos aragoneses, le tenemos muchísimo cariño. Hace tiempo, la CAI, la Caja de Arros de la Inmaculada, editó dos libros en formato cómic, que se llama Breve Historia de Aragón. Y en estos dos libros, que yo creo que todos los aragoneses, o casi todos los aragoneses, lo tenemos, incluso en más de una ocasión, yo creo que tengo... Del primer libro, creo que tengo cuatro o cinco ejemplares, y de los dos, tengo tres. Además, si buscase en Casa de Mis Padres, seguramente tendré por lo menos una o dos copias más. Lo cual es maravilloso. La labor que hizo la CAI, las cajas de ahorros antes hacían una labor fundamental. Sí que es cierto que... Bueno, pues... Es malo que los políticos controlen algo tan importante como es una caja de ahorros. Y eso es lo que llevó a que el famoso rescate a la banca, que dicen algunos que es mentira, fue rescate a las cajas de ahorros. Solamente el Banco de Valencia, controlado por una caja de ahorros, y por lo tanto controlado por políticos, fue el único banco que tuvo que ser intervenido. Sin embargo, el resto, pues los bancos funcionan, porque son entidades privadas, mientras que cuando los políticos meten el cazo, pues generalmente acaban jodiéndolo todo. Y en estos dos libritos aparecía, entre otras cosas, aparecía Pedro Saputo. Y me llamó la atención. Yo no lo conocía. Gracias a estos libros descubrí que Braulio Fod, señor que ya digo, no tenía ninguna constancia de su existencia, había escrito La vida de Pedro Saputo. Y lo busqué, bueno, y lo leí. La verdad que a día de hoy es uno de mis libros favoritos, y lo he recomendado, y no solamente lo he recomendado, sino que lo he regalado en, no voy a decir infinidad, pero sí que en muchas ocasiones. Yo creo que junto a la breve Antología del humor aragonés, de José Luis Cano, es uno de los libros sobre Aragón que más veces he recomendado y que más veces he regalado. Y por eso quería empezar esta serie de pequeñas biografías sobre turolenses hablando de Braulio Fod y hablando de Pedro Saputo. Además, también una forma de desahogarme y lanzar un poco de mi rabia contra Tomás Guitarte, reivindicando una figura como la de Braulio Fod y Burgues, que es literalmente y diametralmente opuesto a este señor, a Tomás Guitarte. Braulio Fod era un grandísimo español, tanto es así, bueno, le tocó circunstancialmente, la verdad que tampoco creo que lo buscase, pero le tocó luchar durante la Guerra Independencia, siendo un chaval. Braulio Fod nace en 1791, por lo tanto, con 19 años le toca la Guerra de Independencia y tiene que luchar, porque es lo que toca. Como digo, pues muchas veces los actos heroicos no siempre son buscados, sino que muchas veces pues se toca por las circunstancias. Pero no luchó en el ejército regular, lo cual le convierte también en una historia mucho más romántica y mucho más épica, ya que luchó con la guerrilla. Se conceptó también 100% español, ya desde la época de Viriato, pues lucharon contra Roma a través de guerrillas, pero sobre todo la guerrilla, el concepto moderno de guerrilla se inventó en España durante la Guerra Independencia y se unió a un guerrillero, a Felipe Perena, haciendo acciones hostiles contra el ejército francés en toda la provincia de Huesca. Entonces, hasta que fue preso durante el sitio de Lérida y lo llevaron a Francia. Volvió otra vez a España y estuvo dando clases tanto en la provincia de Huesca como en Teruel y en Zaragoza. Llegó incluso a ser catedrático de la Universidad de Zaragoza, que está bien otro concepto bastante aragonés y bastante turolense. Dos cosas. Lo primero, el aragonés es aragonés independientemente de que sea de una u otra provincia, aquí el ser de un sitio u otro pues casi es lo de menos y lo segundo, que ser turolense supone que te puedes formar en Teruel, puedes pasar unos años en Teruel, trabajar, pero generalmente para destacar o hacer algo realmente importante pues te vas. es lo que han hecho pues miles de turolenses y que iremos viéndolo a lo largo de estos capítulos como la mayoría de los turolenses que han pasado a la historia lo han hecho fuera de la provincia y esto que no es ni bueno ni malo sino que es una cosa que ocurre diga lo que diga aquellos que protestan de la España vaciada y demás bueno pues si es que siempre ha pasado lo mismo o sea estamos hablando pues que ya en el siglo XVIII pues este hombre tuvo que salir de Fornoles de su pueblo y desarrollar su carrera profesional como digo en las tres provincias aragonesas pero también en Francia de hecho tuvo que exiliarse él era liberal de hecho él fue uno de los fundadores del Eco de Aragón un periódico liberal y que dada su ideología pues tuvo que exiliarse por culpa de Fernando VII ese infecto rey que tuvimos en España el rey español menos español el culpable de la emancipación de los virreinatos el culpable de que aquí gobernase Pepe Botella el hermano de Napoleón y el culpable de que mucha gente muy talentosa como el propio Brauliofo tuviese que exiliarse de nuestro país y esto que a priori también es malo pues para el propio Brauliofo tampoco fue tanto supongo que no lo pasaría bien obviamente pero para todos los que le leemos pues gracias a esos viajes gracias a ese tener que salir pues le dieron una amplitud de mente y unas lecturas que seguramente si se hubiese quedado en su pueblo ya digo él es de Fornoles Fornoles para quien no lo conozca bueno en la época de Brauliofo no sé exactamente cuánta gente viviría pero ahora viven pues menor de 100 personas es un pueblo pequeñito que seguramente en esa bueno ni en esa época ni nunca tendría una gran biblioteca y el hecho de que saliese de allí el hecho de que tuviese que que estar en Francia que estar en Huesca en Zaragoza pues le dio muchas más lecturas y le dio un conocimiento de la geografía por un lado y de la forma de ser aragonesa por otro pues mucho más amplia y todo esto lo plasmó en un libro maravilloso que es La vida de Pedro Saputo es un libro 100% aragonés está lleno de chascarrillos de se habla de muchos pueblos aragoneses quizá por eso no sea tan conocido fuera de Aragón sin embargo es una joya es exquisito o sea no el hecho de que ustedes no sé de dónde serán ya que una vez que se sube algo a internet pues forma parte del procomún y lo puede escuchar cualquier persona en cualquier punto del planeta que esto no les corte el hecho de que se ambienta en Aragón de hecho cuántas películas vemos ambientadas en Wisconsin yo no he estado nunca o en Wichita o en la guerra de la independencia de los Estados Unidos en lugares remotos o incluso en tierras inventadas o en otros planetas bueno pues y esto no hace que se deje de ver o se deje de leer algo por lo tanto sí que pues para los aragoneses tienen un encanto especial más que nada porque conocemos esos pueblos por donde se mueve Pedro Saputo pero el hecho de que no conozcan la geografía aragonesa no les va a impedir disfrutar de esta maravilla de libro además lo tiene en internet tanto en español como en aragonés y en distintos formatos así que si no quieren comprarlo que yo se lo recomiendo que lo compren tenerlo en papel pues siempre es mucho más cómodo de leer incluso pues a mí muchas veces me gusta hacer anotaciones en algunos libros más en este que seguramente tendrá expresiones al ser un libro costumbrista y muy populista tendrá expresiones que igual no conocen entonces el hecho de tenerlo en papel y poder hacer sus acotaciones pues siempre es interesante y además aparte de poder comprarlo de poder leerlo como digo tanto en español como en aragonés también ha sido llevado a la pequeña pantalla está la serie completa en youtube una serie maravillosa bueno una serie es bastante mejorable pero tiene componentes muy interesantes sobre todo porque está dirigida por Dionisio Sánchez Dionisio Sánchez el director del Pollo Urbano otro personaje maravilloso aragonés otra persona que no podría ser de otro sitio de hecho es 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 el aragonés por excelencia es lo más somarda que pueda existir un tío que pese a ser muy de izquierdas es muy crítico con la izquierda y además es muy crítico y muy ácido y escribe unas crónicas bastante satíricas que muchas veces lo lees y dices pero este tío ni los santos escribiría así pero como lo hace con ese fino humor con esas pintas que tiene que es maravilloso yo cuando lo veo por la calle de predicadores con esos bigotes y tal verlo ya es una maravilla físicamente hablar con él es una auténtica gozada y leerle pues ya es increíble además un hombre muy erudito un grandísimo lector también es muy importante si no eres un gran lector es muy difícil ser un gran escritor y sobre todo es muy difícil hacer humor si no eres un gran lector por eso también en Teruel el turolense suele ser muy 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 lo que aquí le llamamos somarda ya que con muy pocas palabras es capaz de decir mucho y de como dice Cano descolocar al otro para colocarle en su sitio que es la definición que hace del somarda y esto ocurre por dos cosas fundamentalmente y por eso en Teruel se da mucho más que en otros sitios lo primero porque hay que utilizar muy pocas palabras cuando te cruzas a alguien en la plaza del pueblo pues hace tanto frío que el el otro día seis grados bajo cero en el pueblo de mi madre o sea es que frío frío de verdad no estamos hablando no es que hace fresquete no no frío cuando te cruzas a alguien a seis grados bajo cero pues no tienes mucho tiempo para soltar hay una parrafada demasiado larga y demás y el otro tiene ninguna gana de escuchar mucho tiempo le saludas te saluda dices dos frases le responden otras dos frases y cada mucho las olvido porque hay que resguardarse del frío por lo tanto hay que ser capaz de sintetizar mucho y en muy pocas palabras decir todo lo que se quiere decir por un lado y por otro lado ese frío ese frío gélido turolense hace que a partir de determinada hora pues las seis las siete de la tarde ya todo el mundo está recogido estás junto a la estufa y la propia inercia lo que lleva es a que si no puedes estar en la calle no puedes estar jugando con los amigos por ejemplo cuando eres niño desde muy pequeño se lea muchísimo porque es una de las cosas que mejor se pueden hacer como digo con tanto frío estar en casa junto a la estufa coger un libro y ponerse a leer y como lo hacen los padres pues los niños también de forma instintiva y por por Mimesis se lee bastante en toda la provincia entonces son las dos cualidades principales del Somarda lo primero una agilidad mental gracias a todas las lecturas previas y sobre todo una agilidad mental porque todo lo que le quieres decir a tu vecino o al del pueblo de al lado a quien sea a la otra persona al interlocutor eso lo tienes que decir muy concentrado bueno y hablaba de la serie de Dionisio si no la conocen búsquenlo La vida de Pedro Saputo son 10 capítulos de 20 minutos cada uno muy sencillos de ver muy divertidos como digo llenísimos de humor y luego también quiero recomendarles otra adaptación que también está en Youtube se llama En Lucernaus que es un cortometraje en aragonés y no les corte tampoco aunque no hablen aragonés de hecho en Aragon tampoco nadie habla aragonés más que cuatro gatos sin embargo es muy fácil de entender cualquier persona que hable español es muy sencillo de entender quizá no tanto de hablar pero sí que entender y además en un cortometraje pues también ayuda la propia la propia imagen que además este cortometraje en Lucernaus dura 5 minutos muy simple de ver en cualquier momento mientras van al baño por ejemplo y habla de una de las anécdotas que cuenta el libro de Pedro Saputo de el pleito al sol que además también tiene una cosa muy bonita lo que comentaba antes de las expresiones que a veces llaman la atención y aquí por ejemplo utilizan varias veces la palabra burriciego que es una palabra que encanta que no sé si fuera de Aragón se dice sin embargo pues no deja de ser muy cómica y en Aragón también tenemos una forma bastante interesante de insultar bueno yo creo que en todos sitios Valencia en Asturias en todos lados tienen expresiones ofensivas bastante creativas pero me llamó mucho la atención además hace muy poco era un año que se estrenó este cortometraje y me hizo muchísima ilusión ver como todavía hay mucha gente que no solamente lee la vida de Pedro Saputo sino que lo toma como base para poder hacer sus propias producciones un homenaje a Braulio Fod a Pedro Saputo más que merecido por toda su obra sobre todo por este libro por Pedro Saputo y que se pueda hacer una idea yo he elegido Braulio Fod para comenzar mi serie sobre artistas turolenses si una persona de la talla de Dionisio Sánchez dirigió la serie de Pedro Saputo y este grupo a escuchetes ha hecho este cortometraje llamado en Lucernaus también sobre Pedro Saputo se puede hacer una idea de la importancia y de la maravilla que es esta obra nadie trasciende a su tiempo nadie es homenajeado y nadie se convierte en un clásico si no tiene calidad suficiente como para serlo así pues no se fíen solo de mí sino que también como referencia a estas personas que han dedicado su esfuerzo su tiempo sus recursos materiales e intelectuales y sus conocimientos actorales para llevar a las pantallas esta genial obra si lo han hecho por algo será muchas gracias por haberme escuchado y les espero aquí en hacemos una webserie donde voy a seguir hablando de artistas turolenses a las pantallas ¡Gracias!